Ya estamos dentro del Teatro Soli justamente porque se viene este Encuentros para un Mundo Mejor. Esto ya sucedió en Alemania, ahora sucede acá en Montevideo y luego va a ser por otras ciudades del mundo. Es este encuentro para que la cultura sea accesible, ¿verdad? Que pueda llegar para todos y todas y que todos y todas sean integrantes justamente de la cultura. Está buenísimo y está muy bueno que esto esté sucediendo en nuestro país. Es una gran oportunidad. Para conversar justamente sobre eso recibimos a Camila Barrios y Valentina García. Ambas son producción y curadería justamente de este encuentro. Y a Irene Müller que ella es parte del Instituto Goethe justamente que es una parte fundamental también de lo que es estos encuentros. Bueno, gracias primero por este ratito y bueno, comencemos de a una en contarle a la gente qué son estos encuentros y de qué consta porque tiene varias partes. Sí, este encuentro como decías nace en Alemania y Montevideo inaugura su segundo encuentro. Y bueno, es una semana en donde van a existir un espectáculo, un laboratorio de experimentación artística inclusiva y un conversatorio. Es el espectáculo y el conversatorio, es abierto a todo público y el laboratorio es cerrado para que los artistas nacionales se puedan formar en las artes escénicas inclusivas. Qué bueno, justamente las artes escénicas inclusivas. Hablamos de una diversidad funcional para que haya lugar justamente para todas las personas. Creo que eso cada vez más ponemos el foco ahí y está buenísimo que sea así, ¿no? Sí, un poco eso. El foco del proyecto es en las personas artistas con y sin diversidad funcional. Entonces es como generar estos espacios también para personas que a veces no ocupan esos lugares, lugares de formación y de intercambio que, bueno, estamos como intentando velar por eso, por el acceso de todos y todas a la cultura y a las artes. Sí, tal cual. Porque además, mismo para que sean accesibles también los espacios, ¿no? Porque a veces es darle un lugar, pero también que el espacio donde vayan a habitar sea accesible, ¿no? Hubo en ese sentido una reconfiguración muy grande de parte del teatro, como que nos recibió de brazos muy abiertos y empezó a generar cambios de infraestructura para que puedan haber artistas con diversidad funcional. Bien. ¿Y cómo es el vínculo que tiene justamente el Instituto Goethe con esto que empezó en Alemania y que, bueno, ahora está acá en nuestro país? Exactamente. En realidad es una iniciativa que es una coproducción entre el Goethe e Institut con un festival en Alemania llamado Theaterformen, que es un festival inclusivo y accesible. Ahí nací la iniciativa y se empiezan a generar diálogos con otros países del mundo, como son Japón, China, Sudáfrica y Uruguay. Porque Uruguay también, o sea, desde el Instituto, que ya venimos trabajando, asumiendo este compromiso por la inclusión en las artes hace un par de años, hablamos con nuestra central y dijimos, acá están pasando cosas, acá tenemos artistas, acá tenemos gestores, productores. Porque una de las cosas que vos comentaste y es muy importante y es, si bien estamos avanzando en esto de también la accesibilidad del público, no podemos olvidarnos de quienes están arriba del escenario. Porque obviamente el derecho al arte y la cultura viene de todos esos lados, no es solamente el poder disfrutar algo, sino también el poder producirlo. Y bueno, tiene varias partes, hablamos de un espectáculo que, bueno, las entradas están agotadas en realidad, pero hay otras partes como un conversatorio sumamente interesante. Digo, contanos bien sobre eso. Bueno, el conversatorio, como te dije, es abierto a todo público, hay que inscribirse para poder participar. Y invitamos a cuatro proyectos artísticos. Hay un proyecto a contar qué es lo que están haciendo. Un proyecto de danza, un proyecto de teatro de Chile, el proyecto de danza es de Colombia, y dos proyectos nacionales. Uno es Esquina de la Escultura y el otro es Arte por la Convivencia. La idea de este conversatorio es justamente que estos proyectos nos puedan compartir su experiencia, pero también invitar al público a reflexionar con nosotros, a intercambiar, a que se haga un ida y vuelta, así podemos escuchar la diversidad de voces que tenemos todos. Absolutamente. Creo que una palabra clave de las que dijiste es la convivencia, entender que de eso se trata, que es mucho más rico el mundo cuando es más diverso y cuando todos tenemos una convivencia donde nos aportamos, porque seguro tenemos algo que aprender del otro, y creo que eso es lo que nos enseña también este tipo de encuentros. Sí, total, eso, como que lo que decís, el diálogo y el intercambio enriquece un montón. Y este momento como de conversar con artistas y personas que están dedicándose a eso para el público, está bueno también para saber que existe eso y bueno, eso, como intercambiar. Bueno, Camila, antes de arrancar, hablábamos de Manos de Héroes, por ejemplo, que estás muy vinculada, que nosotros hicimos un móvil, así que lo recordarán, y si no en YouTube pueden entrar y está la nota, porque es un proyecto muy lindo, que de alguna manera también estás vinculada ahí. Sí, soy voluntaria de Manos de Héroes hace unos años, y sí, uso las prótesis que ellos dan. Está buenísimo porque es eso, ¿no? Como, nada, me parece que es fantástico. Así que bueno, no quería dejar de decirlo. Recién hablábamos del Teatro Solís, el Teatro Solís que viene trabajando muchísimo también en lo que es la inclusión, en la diversidad, y por ejemplo, me estaban explicando que hay unos códigos, me lo anoté porque la memoria, códigos Navilens, que esto es una novedad, por lo menos yo nunca lo había escuchado, es similar a lo que fuese un código QR, pero lo escaneás a distancia y te va guiando. Esto es, por ejemplo, para las personas con poca visibilidad, como que hace que eso también, y creo que es eso, de eso se trata, que sea para todos la cultura. Sí, y también en cuanto a la comunicación, queremos que el programa de mano sea accesible para todos, entonces acá tiene un código QR en donde te lleva a un video con intérprete de lengua de señas, con audiodescripción y con lectura fácil. Entonces todo eso hace que cualquier persona pueda hacerse de un programa y entender de qué va la obra, quiénes los integran, quiénes son los artistas, bueno, de eso, de la accesibilidad universal que este proyecto es un poco lo que promueve. Perfecto, me parece buenísimo. Invitemos a la gente, esto va a comenzar mañana, van hasta el viernes, viernes, y hay, bueno, muchísimas actividades. Seguramente haya una página donde puedan entrar. Sí, en las redes del Instituto Goethe está toda la información, o en las redes del Teatro Solís. Excelente, entonces cualquiera de esas redes, Instituto Goethe, que da la posibilidad también de que esto suceda junto al Teatro Solís, encuentros para un mundo mejor. Recordamos, mañana hasta el viernes, la cultura para todos y para todas, justamente. Muchísimas gracias a las tres. Gracias. Gracias.